Hidratos de carbono, proteínas, magnesio, fósforo, potasio, antioxidantes y agua. Entre otros, son los elementos de la rica semilla del cacao. Por eso, cuando soñamos un proyecto alrededor de esta fruta, sabíamos que la alianza debía ser variada y fuerte. Así, la Fundación Ideas para la Paz, USAID Colombia, Compañía Nacional de Chocolates y Microsoft, hicimos realidad Cacao Conecta, una alianza transformadora que ha revolucionado la vida a 320 familias productoras de cacao, Endaveiba, Apartado y Turbo, Urabá Antioqueño. Cacao Conecta y las comunidades sumaron una fórmula ganadora, conectividad más formaciones digitales y agrícolas, más el fortalecimiento comunitario en temas de gobernanza y equidad de género. Han dado como resultado un 15% de incremento en la productividad de cultivos. Ahora, miremos qué hay más allá del exocarpio, el caparazón grueso de la vaina del cacao, y exploremos la pulpa llena de vitaminas e historias, que son fruto del trabajo conjunto y al tiempo semillas para un mañana, con más y mejores oportunidades. Y esas semillas se nutren para crecer en escenarios como la Cacao Tech, competencia y espacio de encuentro, donde jóvenes de diversos departamentos de Colombia se sumaron para aprender, compartir sus aprendizajes y ver cómo sus ideas y sueños tienen una ruta para recorrer. Es un espacio nuevo para mí y estoy aprendiendo muchísimo de mis compañeros, que además de eso también son agricultores. También he estado aportando ideas sobre cómo abarcar esta solución. Lo más importante es el hecho de haber podido reunir jóvenes de diferentes municipios y diferentes veredas y ponerlos en un solo grupo para que puedan expresar sus ideas y las puedan debatir. Es decir, que los jóvenes se sientan muy motivados a decir, fue un proceso chévere, con eso y muy buenas personas, pero ahora voy al siguiente paso. Cuando un hogar nos abre las puertas, solemos llevar algo. Por eso, a las familias cacauteras le sumamos mejores insumos, asistencia técnica y oportunidades de mercado. Sembrar y acompañar. Son dos verbos que conjugamos en equipo en Cacao Conecta. Por eso, hemos donado 53.200 plantas y realizado 328 asistencias técnicas para empoderar la comunidad cacautera con conocimientos y recursos. Esto es con el fin de mejorar la productividad para subir de ese promedio que actualmente tenemos, de 500 kilogramos por hectárea a más de 1.500 kilogramos por hectárea, que es lo que buscamos para que esto sea un negocio rentable y eficiente. Yo creo que me vaya bien, porque como son palos nuevos, eso les da producción bastante y buenas. Recursos y programas que fortalecen capacidades locales y promueven el desarrollo sostenible, son aportes esenciales de USAID Colombia para las familias cacauteras. Conectarse con el saber y con los mercados es parte de esta receta exitosa, y allí, Microsoft y la Compañía Nacional de Chocolates han sido fundamentales para fortalecer el trabajo en equipo. El último curso que sacaron es para uno aprender a podas, como en la limpia, como que puede uno aplicar para cuando es orgánico, cuando no es orgánico. Entonces, eso le ayuda mucho para uno aplicarlo en el cultivo de uno, es muy importante. La idea del GDA realmente es poder conectar a distintos actores de la sociedad, al sector privado, a los cacacultores, a los representantes de la Junta de Acción Comunal, podernos conectar en el desarrollo de las mejoras de las condiciones de bien. No podemos dejar a un lado la oportunidad que tuvieron las mujeres que hacen parte de esta iniciativa, para crear un espacio en el que hablaron de sus proyectos para el territorio con los candidatos a las alcaldías municipales, para incluir el cacao como parte esencial de los planes de desarrollo. Se habla de que cacao conecta y verdad conecta, porque las experiencias que se tienen son súper, y esto va conectando a cada comunidad, y esto va enriqueciendo a todo el departamento y a todo Colombia. Con las semillas del compromiso y sembrando juntos, Cacao Conecta hoy cosecha frutos que hablan de transformación de comunidades, mejor calidad de vida y contribución al desarrollo económico del campo en Colombia.